Ahora Ahora sí Ahora ¿Has visto que me estoy dejando barba? Mira, hasta cuarentena Hay que dejarse ¿Sabéis lo de la cuarentena? Lo del coronavirus y todo ¿Sabéis que hay que estar en casa? Hay que estar en casa No se puede salir bajo ningún concepto ¿Habéis enterado o no habéis enterado? No sabéis nada de eso Oye, te ha cambiado la voz Es que estamos a distancia, Pau Mucha distancia ¿Por aquí? En mi barrio, tú abres las ventanas por la mañana, por la tarde y a la hora de la tarde y se escuchan a los pájaros cantar como si estuviéramos en el campo O sea, hay un montón con los pájaros por la mañana y luego el silencio por la noche de la ciudad Con lo casera que soy Estoy todo el día leyendo Estoy dedicando a todos los arreglos de campintería que tenía que hacer en la casa a lavar, a en planchar, a coser, a coser ¿Me puedes comprar mañana que yo no salgo ni a comprar? Yo era la lista, tengo ya una lista ¿Ves? Pues no, tienes que aprender a decir que no que el apocalipsis es para todos Media hora de andar todos los días, estoy andando en la terraza lo que pasa que es como... Con mi padre algunas veces estamos pasándonos por el edificio para no aburrirnos Me he gastado la bola agobiada ¿Por qué? ¿Pero sacarla? No sé, yo pienso acá porque nos ve a todos todo el rato en la casa y dirá, ¿qué coño pasa aquí? Yo salí por primera vez después de 14 días Normalmente salgo yo a cazar, pero... Hoy he salido yo a por la prensa, me di una vuelta corriendo para que no... a ver follón y me vine... y me vine para casa y aquí estamos Lucía, mira Pau ¡Ay, qué guapa! Me quedo en el cuarto de baño en media hora yo Me quedo en el cuarto de baño con Pau en media hora Ya no se pueden imaginar, tengo las manos de lavarme las manos por aquí, las tengo Hay que lavarse mucho las manos y limpiarse también mucho el culo Es más malo de lo que creíamos Dice la abuela que es un puto virus Es verdad que desconozemos el origen pero lo que podemos es intuir Ahora es momento de desinformarse porque como nos informamos, sigamos informados tanto, es una paranoia Controlado estamos de todas formas cerrando también, no nos engañemos A mí me da igual que me tengan controlada por el Facebook claro, sano y poniendo salir a la calle me da igual que sepan donde estoy, me da exactamente igual Efectivamente Yo creo que tampoco hay que adelantarse tanto al futuro porque no lo sabemos Entonces también me parece como un poco gasto de energía que está pensando en el futuro en el futuro si no sabemos qué va a ser Entonces quise escapar ¡Uuuuh! Es que la arme de tu cuerpo no puede estar no puede estar no hay mal no hay mal como el junco pero siempre sin pie ¡Resistiré! ¡Vamos a brindar para el fin del mundo!